¿Qué pasa, manes? Yo soy Elobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog postpartido. Burgos 0, Sporting 0, reparto de puntos, un puntín, pajijón del chill y poco más. A ver, es que la verdad el partido fue una putísima mierda, realmente fue una basura, o sea, fue un partido que a las 4 de la tarde, no siendo el Sporting, yo, según estoy en el sofá viéndolo, plas, desnucao hasta las 7 y media de la tarde. Por Dios, infumable, joder. Como siempre, antes de nada, agradeceros a los que os suscribís, compartís el vídeo, dejáis like y comentáis vuestras opiniones abajo. Con respeto, chill máximo, no me jodáis. Y si me jodes, jódeme poco o jódeme con calidad, pero no me jodas mucho, venga. Además, recordaros que tenéis la reacción al partido en directo que le hicimos en Twitch y que podéis seguirme en Twitter, Instagram, TikTok, escúchame, estoy en todos lados. Elobi23, fácil, como el canal de YouTube, pues en el resto de sitios. Bueno, hablando muy rápidamente del partido, un partido que el Sporting creo que hizo dos tiros a puerta, si no me equivoco, y hablo de dos tiros a puerta, uno de Pedro desde fuera del área, que fue sin peligro, y otro de Yuka, que creo que la toca el portero, sale a córner, pero pita saque de puerta. Es que el ángulo de la cámara, el tiro, tampoco se ve muy bien, pero aparentemente el portero desvió la trayectoria. En una jugada que mete un pase de Gaspi filtrao a la espalda, tira muy bien al desmarque Yuka, chuta, y parece que la toca el portero, pero bueno, realmente tampoco se aprecia al 100%. Por lo demás, una de Villalba, que se puso dentro del área bastante bien situado, tiró con la zurda afuera, otro tiro lejano de Gaspi que fue fuera, y paro de contar porque en cuanto ataque nuestro, poco más. Por parte del Burgos, pues sí que es verdad que lo más destacable fue una volada impresionante de Pichu Cuellar a mano cambiada, que hizo un paradón estratosférico, de verdad, o sea, si no visteis esa parada, buscadla en YouTube, donde sea, porque un paradón demencial, un tiro, un trabucazo, y pum, a mano cambiaba Pichu una volada de la hostia. Luego sí que tuvo alguna que otra intervención, alguna que otra cosina, tampoco hubo ocasiones brutales por parte de ellos, sí que hay verdad que hubo un par de remates de cabeza que salieron fuera, pero tampoco nada, nada de locos, y bueno, sí que podemos al final sacar en balance que ellos tuvieron más la posesión, tuvieron más el balón, tuvieron, por ejemplo, creo que sacaron como 15 corners o por ahí, nosotros debimos de sacar 4, si lo sacamos, entonces bueno, sí que es verdad que el Burgos estuvo aplastando un poco más, intentándolo un poco más, pero bueno, al final, ahora mismo, a estas alturas de la película que se llama Liga Smart Bank, lo que nos interesa es sacar puntos, y sacamos 1, y seguimos por encima del descenso a 9, si no me equivoco, a 9 de Real Sociedad B y a Morevieta, y luego a 10 o 11, por ahí, del Fuenlabrada, entonces estamos un poquitín ahí en el tema de mantener esa distancia de 3 partidos, que ya hay ahora mismo, pues, y es lo que nos interesa. Por hablar un poco de detalles, Mariño recuperose de la lesión, pero sigue confiando Martí en Pichu Cuellar, entiendo que bueno, al final hizo un cambio de portero por un tema de lesión, y pues Pichu está haciéndolo bastante bien, además hoy conseguimos portería cero, el otro día, pues, conseguimos empatar en Leganés con el su debut, en el Molinón ganamos con él, hoy volvimos a empatar, por lo tanto, pues bueno, creo que tampoco, no sé, no me parece una locura que siga, pues, ahora con Cuellar, porque los dos son muy buenos porteros, Mariño sí que hay verdad que hizo, pues, años brutales, este año tal vez estaba un poquitín más bajo, pues ahora obtienes a Cuellar, que lleve más veteranía, que a lo mejor para esta situación que hay un poco más complicada, pues te puede dar esta diferencia de, pues no sé cómo decirlo, de sangre fría, de también saber perder ese tiempo y tal, bueno, yo no lo veo mal, porque, sinceramente, creo que tenemos dos porterazos, y la pena, pues ya tener que dejar a uno de ellos en banquillo, pero ya lo que hay. Otra alineación, pues salimos con Bogdan, Babin, Berrocal y Kravets, bueno, Bogdan bastante bien, Berrocal tuvo algunos fallos, pero bueno, al final acabó hasta lesionándose, Babin tampoco oye que haya destacado por hacerlo especialmente bien, para encima sacaron y amarilla y no juega el próximo partido, Kravets, pues bueno, vamos a poner ahí el aprobado, por poner, porque si no pierdes, pues apruebeslo, ¿no? Bueno, Rivera y Pedro, pues bueno, sujetando el medio del campo como podían, aunque había más huecos ahí que su puta madre, por la derecha jugó Gaspi, que bueno, al principio bastante bien, luego fue desinflando, por la izquierda jugó el Puma, que tampoco se vio especialmente bien, porque yo pienso que, además de que medio se lesionó durante el partido, lleva el viaje de este y de ir a Panamá y toda esta movida, y eso, pues al final también te quema bastante. Jugó Villalba de enganche, que la verdad, cuando entró en contacto con el balón, pues hacía lo bastante bien, pero es que el balón pasó poco por los pies de Villalba. Y arriba Yuka, pues en la guerra, allí matándose a lo de él, y también forzó la quinta amarilla para anotar el próximo partido contra el Alcorcón y poder estar para el derbi, como va bien. Sinceramente, yo no sé si nos merece la pena, realmente, hablo un poquitín pensando en frío y pensando en los tres puntos del siguiente partido, prescindir o forzar a Maríes para contra el Alcorcón, que ahora mismo lleve la nuestra liga, que lleve los equipos de abajo, o sea, que ahora mismo el Oviedo está en playoff, tú cuentes desde arriba, seis y tal Oviedo, y cuentes desde abajo, seis y tal Sporting. Entonces, que te digas tú, no, no, es que necesito forzarles a Maríes para poder entrar en el derbi. Vale, entiendo que quieras estar en el derbi, todos los jugadores quieren entrar en el derbi, porque hay un partido, digamos, ahora mismo más potente que nos queda, entre comillas, algo que nos metamos en alguna movida o en algún fregado. Pero es que los tres puntos del Alcorcón son vitales, ¿sabes? Son vitales. El Alcorcón ahora mismo tienes que intentar sacar tres puntos ahí, sí o sí, no puedes ir a especular. Por lo tanto, en el momento en que estás pensando en forzar una Maríes contra un rival de la Tulega actual para luego jugar un derbi, no sé, son cosas de ellos, ¿eh? Son cosas de ellos. A lo mejor tienenlo tratado, tienenlo pactado, lo que sea. Entiendo que jugar el derbi, pues, es una cosa que todos quieren, pero es que no sé, no sé. Lo de forzar dos jugadores titulares, la Maríes, para el partido de la próxima jornada, a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, qué sé yo. Yo pienso que el próximo partido y el importante, que no hay tan importante el derbi ahora mismo. Pienso yo, ¿eh? Pienso yo, pero bueno, es abrir. Y luego en cuanto a cambios, pues lo que hablamos. Berrocal lesionó, se tuvo que entrar Borja López, también metió a Grajera, metió a Pablo Pérez y metió a Héctor. Yo creo que, bueno, al final hizo cambios, pues, hombre por hombre, pues eso. Quitó a Puma, metió a Héctor, quitó a Berrocal que estaba lesionado, metió a Borja. Y luego metió a Pablo Pérez y Grajera para forzar un poco más así y medio el campo. Entonces, bueno, a ver, ya os digo que el partido fue una putísima basura, pero no perdiste. Es que poco más te puedo decir, poco más te puedo decir. La triste realidad del Sporting ahora mismo, ya que tenemos que ver esto. Y tenemos que conformarnos con empatar partidos y salvar la categoría. Es que hielo que hay, hielo que hay, hielo que hay. Es que hielo que hay. Y poco más que añadir, peña. Yo qué queréis que os diga. A pensar en el Alcorcón y volvemos a jugar fuera. No penséis que llegue bien aquí el Alcorcón o algunas cosas. No, no. O sea, jugamos fuera dos seguidos. Estira el primero, Alcorcón y el segundo. Y luego el próximo en el Molinón, el derbi contra el Oviedo. Que repito, ahora mismo están en playoff. Por el pinchazo de la Ponfe con las palmas, el Oviedo ahora mismo está en playoff. El objetivo que nos queda para esta temporada es joder el playoff a el Oviedo y salvarnos. Intentadlo. Es dos cosas. Y lamentable, eh. Y lamentable. Y lamentable. Javier y el Gallo, mirad por lo que quedamos, eh, amigo. Cajón, tío. Si hay dos mil ahí en Burgos, chaval. Tenéis que regalaros esos dos mil, qué sé yo. Por lo menos por el frío que hacía, una botella de whisky. ¿Eh? Para que estuviesen tomando latigazos, nevando ahí en Burgos, un frío de la Virgen, qué sé yo. Por lo menos una botella de whisky por cabeza. O qué sé yo. O un pinchu, o no sé. De locos. De locos. Dos mil fueron a Burgos hoy, eh. Mis putos diez a esa gente. Y napeña, un abrazo a todos. Muchísimas gracias por ver estos vídeos. Vuelvo a insistiros que tenéis el canal de Twitch, Twitter, Instagram, todo está movido por si queréis, sígueme por allí. Y nada, que tengáis buena semana, que ya haya domingo y mañana la clase obrera a traballar, ¿me entiendes? Mañana toca campana por la mañana, a traballar. Venga, un abrazo. Chao.